Buenas tardes señores, amigos, amigas otra vez aquí, ahora les vamos a enseñar a hacer una carnita de puerco en chile colorado, chile rojo bien buena que va a quedar le vamos a echar tomatillo, chile de árbol y california, unos ajitos le vamos a poner de este, como se llama, cominos por lo pronto vamos a poner a cocer el tomatillo, son 2, 4, 6, 8 10, 12, 14, 16 16 tomatillos los vamos a poner los voy a apagar, los voy a apagar y le vamos a echar a california que le vamos a limpiar le vamos a echar la cebollita las semillitas, miren vamos a quitar las semillitas este es el chile california le vamos a poner chile de árbol depende de lo enchiloso que ustedes lo quieran yo le voy a echar como unos 15 chilitos 15 chiles de árbol para que coma mi hija que también come y no le gusta muy enchiloso pero queda bueno les va a gustar miren le vamos a echar los ajitos tengo filtro de agua señores ok esto lo vamos a poner a hervir soy estilo rancho pero ahí va ahí va vamos a ponerlo a tapar aquí mientras voy a voy a picar esta carnita la voy a picar en pedacitos la vamos a hacer aquí en este casito señores miren nomas que bonito aquí lo vamos a hacer vamos a poner un trocito de carne mientras pico uno ya este lo vamos a picar un troco de carnita se llama ese se llama se llama se llama pork curshun está bien bueno miren vamos a hacer pedacitos pedacitos chiquitos como un poquito congelado todavía pero ya está ya está listo así se puede picar más mejor miren nomas miren 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 ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va un regalazo señores señoras les va a gustar esta van a ver carnita en chile rojo todo esto yo me enseñe aquí a cocinar porque pues no tenía quien me cocinara ya ve como cuando se viene uno a estados unidos de mexico pues llegas aquí sin saber nada y aprendes después son son como tres libras y media de carne pedacitos chiquitos ya vamos a empezar a hacer esto señores aquí está le vamos a usar aceitito vamos a poner a la lumbre este es el aceitito de de que dice grapes de uva esta aguanta bien la temperatura vamos a echar a perder en vez de mantequita ahí está tanto así miren de aceitito si lo miren mejor que se caliente un poquito le vamos a echar de sal va a ser al gusto señores nomás eso para que se dan una idea señoras este es sal de mar voy a hacer una cucharadita de estas así nomás así nomás quedó bien se caliente un poquito vamos a echar la carnita vamos a echar la carnita vamos a echar su sal de cita la sal de cita y está un poquito más ahora van probando ustedes a su gusto yo le echo una cucharada más o menos va a saltar más grasita por la carne si ven que le falta poquito más aceite le echan más ahorita se bajó le voy a echar poquitos dos cominos dos monchacitos de cominos bueno dos y medio la vamos a dejar que se fría bien frita bien fritita como si fuera carnita y aquí la vamos a dejar y ahí la seguimos ahorita carne con chile rojo bien buena que va a quedar van a ver miren nomás que chulada ahí va va a quedar bien frito bien estilo severiano carnitas carnitas con chile rojo ahí van quedando señores miren nomás ahí va ahí va la salsita va a quedar mero pegadazo eh miren nomás miren más las carnitas ahí va con un poquito y ya miren como si fueran carnitas señores miren señoras miren nomás ahí va ahí va quedando hasta que queden bien frititas bien fritas señoritas señoritas amigos miren nomás que chulada quiero mandar un saludo a todos mis inscriptores gracias por apoyarme y aquí estamos miren cocinando cocinando estilo severiano sencillo señoras vamos a dejar aquí que quede bien bien ahí va otro ratito más ya vamos a hacer el arrocito para echarle ahí ya saben la receta del arrocito miren nomás ay que sabor que huele los cominos ven nomás ahí está ya la carnita señoras miren señoras así nomás quedó dice nomás que chulada vamos a probarla acuérdense de echarle a su gusto la sal comino como ustedes quieran así me gusta a mí porque no tenía mucha grasita que se seque pues ya no sacarle nada está buena ahorita vamos a echar este a moler la sal ya se enfrió mientras estábamos cocinando eso ya se enfrió vamos a echarla aquí para moler mucha agüita entonces vamos a hacer así a ver si no es mucho vamos a echarla a la mujer bien molidita bien molidita ahora si vamos a echarle esto el chilito la salsita miren nomás ahora si miren nomás así va a quedar nomás señores miren nomás van a decir que que consome le eché es el de pollo señores ustedes no saben pero en los restaurantes eso es lo que usan consome de pollo para todo para todo señores menos para el beef el caldo de res pero para todo usan el chicken base vamos a echarle poquito chicken base dos cucharaditas vamos a probarlo como va a quedar el chilocito parece que ahí está ya ahí está dos cucharadas de consome de pollo es donde quiera lo usan para todo nomás que ahí no les dicen ustedes yo trabajé más de 15 años en el restaurante y es lo que se usaba más el consome de pollo vamos a dejar que ir por unos 5 minutos 8 minutos más o menos pero ahí está miren que bonito quedó ya está hirve hirve la carnita miren señores ya tiene como unos 10 minutos depende de ustedes lo pueden dejar lo que ustedes quieran además con que no se les queme pero ahí está ahorita les vamos a preparar el platillo con frijolitos y arrocito vamos a servirlo aquí está el arrocito que sabroso arrocito no deben de faltar los frijolitos no deben de faltar los frijolitos uno más ahí está su carne chile colorado con frijolitos arrocito sus tortillitas que más quieren ahí está señores ahí estamos para el siguiente video saludos y gracias 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 Gracias.